Muchas gracias Carlos, Marcelo, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Fox Sports, esto es WWE Saturday Night con todo lo que tenga que ver con el universo luchístico y bueno obviamente tenemos que platicar de lo que va a suceder mañana porque mañana es Elimination Chamber y de eso se trata la dinámica de esta noche, pongan mucha atención y yo quiero estar en contacto con ustedes, entre algunos de sus comentarios y de sus favoritos para ganar estas cámaras de eliminación, pero ahora daremos un paseo por el universo WWE porque la marca le rendirá un singular homenaje a una estrella de la duela, mientras un icono hollywoodense da un valioso consejo a AJ Styles, por su parte una leyenda del encordado regresa y otra se despide y ya tenemos a un nuevo miembro seleccionado para el Salón de la Fama 2020, estas son las WWE News. Les peguen de WWE Saturday Night porque más adelante vamos a ver el profile de este próximo Salón de la Fama JBL y ahora vamos a arrancar con este resumen de Raw ya que la siguiente parada antes de WrestleMania es Elimination Chamber y siguen armándose las piezas rumbo al máximo evento, así que veremos que sucedió en Raw desde el Barclay Center en Brooklyn y con Brock Lesnar, el campeón de WWE abriendo la noche y viene acompañado obviamente de Paul Heyman, que llegarán directo a dar un mensaje a Drew McIntyre. ...una lucha para WrestleMania por el título de WWE entre Lesnar y McIntyre, todavía nada oficial, pero ahora veremos una revancha, una revancha del Super Showdown. Los Street Profits tienen una nueva oportunidad para conquistar los títulos de pareja, pero para esto tienen que ganarle a Seth y a Buddy Murphy, así que comienza la lucha por los campeonatos de pareja de Raw. Wow, los Street Profits son los nuevos campeones de pareja de Raw, pero mañana se volverán a ver las caras en Elimination Chamber. Ahora vayamos con Katie Sain, que enfrentará a Shaina Basler, que ya está lista para esta lucha y quien también está lista es Becky Lynch, pero solo para ser espectadora, viendo a quién podría ser su retadora en WrestleMania. Shaina Basler es la vencedora en una muy buena lucha que nos hizo recordar alguna época de NXT. Mientras Becky la provoca desde el micrófono, esta rivalidad está poniendo muy, muy buena. Chicos, hay que recordar la dinámica, porque mañana es Elimination Chamber y yo quiero saber cuáles son sus 100 WWE Saturday Night. Y hay que seguir conociendo a nuestras superestrellas y qué mejor manera de conocerlos que en las redes sociales. Así que vámonos a superestrellas en la red. Me encanta todo lo que está sucediendo previo a WrestleMania. Y bueno, vamos a continuar con lo que sucedió el lunes, ya que tras bastidores Rey Misterio y Humberto Carrillo son entrevistados. Misterio elogia a Carrillo diciendo que no importa cuántas veces caiga, él siempre se levanta. Y entre los dos hablan un poquito mal de Ángel Garza, que sería su lugar esa noche. Y bueno, viva la raza, ya que veríamos una lucha 100% mexicana entre Ángel Garza y Andrade contra Rey Misterio y Humberto Carrillo. Carrillo obtuvo la victoria que necesitaba aquí y se mete de lleno en la contienda por el campeonato de los Estados Unidos. Y de hecho, las cámaras de WWE México pudieron entrevistar a estos mexicanos y esto fue lo que dijeron después de este duelo. Oye, Randy Orton, no. Oye, Randy Orton, no. ¿Cómo que le hiciste a un RKO? ¡No! No lo puedo creer, no lo supero, no lo voy a superar nunca. Pero lo que sí estoy segura es que Edge no se va a quedar tranquilo con lo que acabas de hacer. Y bueno, ¿qué les parece si después de ver esta finalización, vamos a ver los cinco mejores moves que vivimos este lunes por la noche? Les digo que ahí hay un match para WrestleMania 36 por el título de WWE. Pero bueno, todavía hay mucho más antes de WrestleMania, como por ejemplo, Elimination Chamber. Y yo quiero que tú me digas cuáles son tus favoritos para estas dos. Ya estamos de regreso aquí en WWE Saturday Night. Y esta semana se dio a conocer que JBL sería entronizado al Salón de la Fama de WWE Generación 2020. Así que vamos a conocer un poquito más de esta leyenda de WWE. Es un millonario vaquero, dotado no solo con la capacidad de generar dinero, sino también dolor en el encordado. JBL adentró su olfato triunfador a WWE en 1995 con su característico estilo texano y prepotente andante. Bajo el nombre de Bradshaw, Leipzig conquistaría tres campeonatos de pareja junto a Ron Simons y su coalición anombrada Acolytes Protection Agency. Posteriormente, sus lazos de hermandad se romperían en el 2004 y continuaría su carrera en solitario. Su éxito no se detendría y poco tiempo después se adueñaría del campeonato de WWE. Mantendría este distintivo por 280 días, imponiendo hasta ese momento la marca de tiempo con dicho título en la historia de SmackDown. Posteriormente, previo a consumar su retiro en WrestleMania 25, se apoderaría del campeonato intercontinental en el 2009 y se convertiría en la décima superestrella en conseguir un Grand Slam como luchador profesional. Actualmente, funge en nutriciones como comentarista para WWE y recientemente fue anunciado por la marca como nuevo miembro del Salón de la Fama. Su ceremonia de entronización se llevará a cabo en Tampa Bay, Florida durante la semana de WrestleMania 36. ¡Arre vaquero! Estamos de regreso, pero ahora para hablar de lo que sucedió en el show Azul, se pintó este programa Azul, porque vamos a hablar de SmackDown, ya que arrancaba el momento of Bliss con los A.W.O. De hecho, Nicky Cross se declara la más fan grande de ellos y se toman todos unas elecciones juntas. Después, Alexa Bliss le dice a Nash que él fue quien acabó con la racha invicta de Goldberg, que si le puede dar un consejito a Roman Reigns para su lucha contra él en WrestleMania 36. Cuando Nash va a contestar, son interrumpidos por Cezanne, Sami Zayn y Shinsuke Nakamura. La N.W.O. quiere una lucha de tríos, pero Zayn, sus muchachos, actúan de manera cobarde al salirse del ring. Pero ya es imposible salirse, pues se topan con el monstruo Strowman y esto fue lo que sucedió. Ay, Sasha le clava las rodillas para ganar con la cuenta de tres a Naomi y debo decir y confesar que las dos son espectaculares, son mis favoritas por siempre, las amo. Y todo esto sucedía mientras en backstage los New Day en una entrevista prometen ganar el gauntlet de esa noche y además Elimination Chamber para llegar a WrestleMania como ocho veces campeones de parejas. Así que se arrancaba este gauntlet match entre las parejas que competían en, que van a competir en Elimination Chamber y quien logre ganar hoy será la pareja que tiene la ventaja de entrar al final en el evento del domingo. ¿Has ido al show de shows? ¿Te gustaría conocer el escenario de los inmortales? El escenario más grande de todos. ¿Te imaginas que tú puedas vivir el show de entretenimiento deportivo más grande del mundo? Así es, WrestleMania, así que diríjanse a nuestras redes sociales, de hecho ahorita métanse al Facebook porque ya lanzamos la segunda parte de esta trivia, de este concurso para que puedas ir tú a WrestleMania 36 conmigo. Para que respondas también, métete al Facebook, responde las respuestas y los ganadores se conocerán el 13 de marzo, obviamente por las redes sociales.